Esto, no lo sabías. En 1996, una gata rescató a sus cinco gatitos de un edificio en llamas en Nueva York. Caminó a través del fuego cinco veces para rescatarlos uno por uno, antes de quedar inconsciente. Más tarde recuperó la conciencia y le sacaron esta foto. Siempre que este hombre va a bucear, un tiburón se acerca a abrazarlo o algo así. Y esto pasó siete años seguidos. En 2010, un niño de tres años que jugaba con el detector de metales de su papá, descubrió un colgante de oro del siglo XVI que se estima que vale unos cuatro millones de dólares. El pueblo holandés de Githor no tiene calles. Sus edificios están completamente conectados por canales y algunas pasarelas. Los koalas duermen unas 20 horas al día. El resto del día lo dedican a comer y deambular sin rumbo fijo en busca de una pareja. Si no encuentran una, eventualmente se dan por vencidos y se vuelven a dormir. Un hombre de Perú descubrió accidentalmente que su esposa le era infiel cuando la atrapó a ella y a su amante en Google Street View. Esta es la hormiga panda. Y no es una hormiga, sino una abeja chilena sin alas. Abeja chilena sin alas. Pero con un poderoso aguijón. Su cuerpo se encuentra cubierto de pelos blancos, con manchas negras muy parecidas a la del panda. Vive aproximadamente dos años. Los mosquitos son el animal que más mata humanos en el mundo, causando aproximadamente un millón de muertes por año. El Dr. Eric Kiblen registró los latidos del corazón de Michael Jackson para la introducción de la canción Smooth Criminal. Fue idea de Michael usar los latidos de su corazón para esta canción. En esta imagen de 1800, se ve una pareja intentando no reír durante un retrato. Este canguro está esperando que sus perseguidores entren al agua, donde intentará ahogarlos. Son extremadamente buenos en eso. Nunca entres al agua con un canguro. En Lavaca, Texas, un padre mató a golpes al violador de su hija de 5 años y no se enfrentó a ningún cargo por la ley tejana. En 1966, Corea del Norte eliminó a Italia del Mundial. Los italianos se quejaron de que, como eran muy parecidos, los coreanos habían cambiado a todo el equipo después del descanso. Casi la mitad de los pilotos de las líneas aéreas admiten dormir durante un vuelo. El 29% de estos dijo que se despertaron y vieron al otro piloto dormido también. Este es Bill Gates esperando en una fila como cualquier mortal para pedir una hamburguesa, a pesar de tener más de 100 mil millones de dólares. Este es Morocho, el perro argentino. Este es Morocho, el perro argentino que derrotó un puma para salvar a dos niñas pequeñas. Esta es una réplica del Argentavis, el ave más grande que ha existido. Sus alas desplegadas tenían un diámetro de 8 metros. Existió hace 6 millones de años en Argentina, o en lo que hoy es Argentina. Este perro cada vez que ve a su dueño triste, le lleva una media sucia. La media sucia es la cosa favorita de este perro en el mundo, y piensa que si a él lo hace feliz, al humano también. Un piloto ruso le apostó a otro que lograría aterrizar a ciegas la aeronave. 70 de los 94 pasajeros perdieron la vida. Con una duración de 3 horas y media, la batalla de Goku vs Freezer ha sido la pelea más larga de la historia del anime. Este es Yuki, el perro lobo. Sus pruebas de ADN dicen que es 87.5 lobo gris, 8.6% husky siberiano y 3.9% pastor alemán. En 2012, una pareja invitó a la reina Isabel a su boda como una broma, y ella se presentó en realidad. Un francotirador norteamericano de la guerra de Vietnam se ofreció voluntariamente para arrastrarse tres días a través de 2.000 metros de campo abierto hacia un cuartel enemigo. Le tomó solo un disparo, quitarle la vida al general del cuartel, y después se arrastró de vuelta sin ser descubierto. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Voy a subir videos así todo el tiempo.